Cabe en el pecho, ¿a dónde vas a llegar? Corto en la red, rompo el silencio para gritarles basta ya Sálvame, alúmbrame para aceptar lo que hoy no me atenderá para encontrar lo que perdí para tener valor mientras el mundo está perdiendo la razón abrázame y cura este vértigo que inmece a la sombra de mi universal no quiero ver qué cortar la flor lleno de la piel, el mundo está muriendo déjate de ser salúdame, alúmbrame para aceptar lo que no logro entender para escapar lejos de aquí para sentir calor mientras el mundo está perdiendo la razón abrázame y cura este vértigo que inmece a la sombra del diluvio universal no quiero ver quién corta la flor que en la sombra del diluvio universal lleno de la piel el mundo está muriendo del diluvio universal y 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